¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo los nuevos Whatsapp con estilos de anime. Y si me sigues de hace algún tiempo, sabes que soy bien otaku, así como tú. Pero, 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 si el anime no es lo tuyo y prefieres los dibujos clásicos o el cartoon que también están buenos, pues también hay estilos para ti. Y si te gustan ambos temas, pues mucho mejor. Lo único que te pido que debes hacer es ver el video hasta el final, ya que leo todos los comentarios y veo algunos usuarios que no pueden instalarlo correctamente y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. Y si prefieres otros temas no te preocupes, más adelante haré temas de películas, series, superhéroes, terror, fútbol, los temas que tú quieras. Como también iremos aumentando los temas que ya hemos sacado, como por ejemplo el tema femenino y también este tema de anime y cartoon. No olvides que primero debes ir a ajustes de tu Whatsapp normal y luego hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Y una vez que la creamos, ¿qué procede? Pues ya podemos desinstalar. Desinstala sin miedo y sin dudas, así como ya no dudó en terminar tu relación. ¡Eres un monstruo! ¡Siempre hay que desinstalar Whatsapp! Bueno claro que sí, ya que Whatsapp Plus o Whatsapp estilo iPhone son APKs, no son una actualización del mismo Whatsapp. Y ahora sí, ya podemos instalar el Whatsapp 9.00, el cual te dejo en la descripción del vídeo, el cual te va a poder llevar a mi página donde vas a poder descargar directamente el Whatsapp Plus 9.00 desde Mediafire y también podrás descargar todos estos temas de anime y también temas de dibujos y cartoon, los cuales seguiré aumentando día a día. Y una vez que instalas, solo llenamos nuestros datos, luego restableces tu copia de seguridad y ya podrás ver todos tus chats. Y antes de que pases a experimentar con los temas de Whatsapp Plus, te aclaro que la opción descargar tema se refiere a descargar los temas de la base de datos de Whatsapp Plus, mientras que cargar temas es para temas que tú mismo hayas descargado, o sea los que te estoy dejando para que descargues. Y como te dije, me demora un buen rato en editar, así que déjame tu like y un comentario pidiendo tus temas para saber que vale la pena dedicar tanto tiempo a crear más y más estilos. Bueno, vamos a la opción cargar tema y luego vamos a buscar la carpeta descargas y ahí estarán los temas que hayas descargado. Algunos temas vienen cipeados, porque vienen con imágenes y efectos extras, pues papá. Y para descomprimir los temas depende del modelo de tu dispositivo, por lo general es escoger el archivo, luego le hacemos clic en extraer archivo y luego la opción que dice extraer archivo en, para que puedas indicar dónde lo vas a extraer. Y con eso ya podremos verlos cuando quieras cargar estos temas. Y no olvides que este Whatsapp también te permite descargar las historias de quien tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita que está aquí abajo y listo, ya está guardado en tu celular. Nunca había sido tan fácil piratear memes y videos. Y por si fuera poco, también permite poner los emoticones con estilo iPhone. Y si lo quieres poner, primero vamos a la opción plus setting, luego a universal y luego a estilos. Descargamos el estilo de emojins o Whatsapp iOS. Y una vez que descargas, lo seleccionamos y a gozar. Y como me leo todos los comentarios, me di cuenta que algunos suscriptores tienen algunas dudas, así que voy a responder alguna de estas preguntas. ¿Siempre hay que actualizar? Bueno, dejemos que respondan los expertos. Pues no, este Whatsapp Plus se actualiza más o menos una vez al mes. Pero si lo tienes instalado, te indicará que hay una nueva versión disponible. Y cuando gustes, lo instalas con un solo clic. Siguiente pregunta. Y una pregunta. Si tengo el Whatsapp clonado y borro la app que instalé en la Play Store, ¿el clon se borra? Porfa, es importante, che. Si se borra. Siguiente pregunta. Es que no puedes tener el clon de una app que ya no está en tu Android. Gracias Robin, pero nadie pidió tu opinión. Siguiente pregunta. ¿Alguien sabe si las notificaciones aparecen como los globitos del Messenger? A ver, esta sí la respondo yo. Para eso, vamos a plus setting, luego vamos a la opción de pantalla principal y escogemos barra superior. Ahí vamos a encontrar la opción habilitar historias similares a Instagram. Si las desactivas ya no saldrán y si las activas las historias se verán en la parte superior de la pantalla principal. Pero, ya instalé los temas que tienes, pero solo me salen los colores y no las imágenes de fondo. ¿Cómo le hago para que me salgan las imágenes, Jose Matsu? Puede pasar en algunos celulares que al cambiar el estilo, las imágenes no salen, pero hay que entender primero que hay dos tipos de imágenes. La de fondo de contactos y las de fondo del chat. En la gran mayoría de celulares, las imágenes cargan solas al momento de cambiar de estilos. Pero si no te carga la del chat, pues la cargamos como se carga el WhatsApp normal. Una vez dentro del chat cualquiera, vamos a ajustes y escogemos fondo. ¡Y listo! De hecho, puedes poner el fondo que quieras. Por otro lado, si la que no te carga es la imagen de lista de contactos, debemos ir primero a plus setting, luego vamos a universal y luego escogemos la opción colores. Vamos a fondo y ahí podremos escoger la foto o imagen que quieras. Recuerda que no puedes poner ahí cualquier imagen, ya que puede que los colores de la imagen con el texto hagan que no puedas leer los mensajes o los nombres de los contactos. Para obtener el WhatsApp Plus te pide código. Ya esta es mía. No, jamás. Lo que pasa es que has hecho clic en alguna publicidad del Mediafire y puedes estar instalando otro programa. De hecho, en diciembre hay un fuerte incremento en los anuncios publicitarios, tanto en Mediafire o en Mega, así que asegúrate que el archivo que estás descargando sea el WhatsApp Plus 9.0, como ves aquí. Igual mira que el nombre de los temas que descargues sean los cipiados, no ninguna APK. Y ahora un regalote para ti. Si me sigues en TikTok, Trucos WhatsApp, todos los temas que me pidas acá en mi canal de YouTube y también en mi TikTok, los estaré creando con altísima prioridad. Y te cuento que en los próximos días estaré subiendo los temas de tus películas o series favoritas, también animes y cultura geek. No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.